Cuando alguien logra algo que tú anhelas, no es para que lo critiques, es para que le preguntes Mira y como lo hiciste, porque de seguro en la boca o en el pensamiento de él hay una respuesta para ti Esa respuesta para ti es lo que va a alimentar la idea que ya tú tienes Gracias por ver el video